Seguramente si te mencionan Doberman, se te viene a la mente un perro enorme de color oscuro que te gruñe con los dientes al descubierto. Pero, ¿sabías que el Doberman no es solamente esto? Es un perro tan genial, que está colocado como el mejor guardián del mundo. Por eso hoy te traigo 9 curiosidades que no sabías del Doberman Pinscher. En comparación con otras razas caninas, el Doberman Pinscher apareció de manera relativamente reciente. Fueron criados a finales de los años 1800 en Alemania, por un recaudador de impuestos llamado Karl Doberman, que además dirigía la perrero local. Doberman buscaba crear a un can que lo protegiera mientras salía a recaudar impuestos, y que también fuese inteligente, resistente y ferozmente real. Y así fue, como a los perros que crió, se les conoció originalmente por su apellido. Cuando Doberman murió, se le agregó la parte de Pinscher al nombre de la raza. No obstante, hoy en día esta parte solo se utiliza en Estados Unidos y Canadá. Como se mencionó anteriormente, los Doberman fueron diseñados desde un principio para ser perros guardianes, y este sigue siendo un papel que muchos siguen teniendo en la actualidad. Cuentan con todas las virtudes y cualidades para trabajar en funciones de seguridad. Desafortunadamente, esto les ha otorgado la reputación de ser perros agresivos por naturaleza, misma que no se ha visto beneficiada por la apariencia intimidante de estos canes. Pero obviamente disminuye, si no cometes el error de cortarle las orejas. El Doberman es una raza que obtuvo todas sus habilidades y debilidades de múltiples razas, cada una seleccionada con cuidado por el señor Doberman. Pero perfeccionado con el pasar de los años, hasta obtener el perro actual. Algunas de las razas usadas para crear al perfecto perro guardian, fueron. Pinscher Alemán, Weimaraner, Beauceron, y Rob Weiler. Naturalmente, un Doberman tiene las orejas caídas y una cola larga. Sin embargo, se trata de una raza en la que es muy común la práctica de recortar la cola y las orejas. Hoy en día se sabe que estos procesos estéticos no son necesarios, pero muchas personas los siguen realizando, a veces con el fin de mejorar su desempeño como perros guardianes. Gracias a las campañas para hacer conciencia, hoy en día son menos comunes las colas y orejas recortadas en estos animales, y cada vez se puede observar más perros Doberman con sus orejas y colas naturales. Aunque generalmente se les utiliza para realizar actividad de vigilancia, policiaca o de protección, los Doberman son una fuerza de trabajo bastante versátil. Pueden ser entrenados como perros detectores o de rescate, y también pueden convertirse en excelentes perros de terapia. En la segunda guerra mundial, esta raza de perros jugaron un papel importante durante el conflicto, ya que podían ser empleados para realizar una gran variedad de tareas que apoyaban a las fuerzas armadas durante la guerra. Uno de ellos, llamado Cappy, salvó la vida de 250 marines de Estados Unidos cuando les advirtió acerca de un acercamiento por parte del ejército japonés. Y junto al nombre de Cappy, se encuentran los nombres de otros 24 Doberman que sirvieron y murieron durante la guerra protegiendo a los estadounidenses. Gracias a eso, se hizo un monumento en homenaje al perro de guerra de la segunda guerra mundial. Una de las mejores virtudes de los Doberman es su inteligencia. De hecho, se trata de la quinta raza más inteligente del mundo, por detrás de los perros Border Collie, Caniche, Pastor Alemán, y Golden Retriever, y ser tan listos los convierte también en canes muy obedientes y fáciles de entrenar o adiestrar, para realizar diferentes tareas. Si bien ha habido cierto interés en el pasado sobre los Doberman blancos, estos perros con pelaje blanco son en realidad arvinos, y son propensos a una variedad de problemas de salud. Los Doberman son muy sensibles al frío, por lo que no es recomendable dejarlos a la intemperie.